Del 9 al 17 de agosto Almacenes Juan El Juri presenta promociones para sus clientes y para darnos todos los detalles de esta campaña se encuentra en nuestro estudio de Cuenca, Patricio Zambrano que es el jefe de ventas. Bienvenido en boga, buenas tardes. Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias. ¿Cómo está Patricio? Encantada. Cuénteme en qué consiste esta promoción por favor. La promoción consiste en hacer una liquidación de productos que tenemos en nuestras bodegas, siempre pues la empresa Almacenes Juan El Juri, pensando en sus clientes. Y en apoyo siempre con el ingeniero Jorge Juan El Juri que nos ha brindado el espacio, la infraestructura del parque extremo para poder realizar este tipo de liquidaciones. Y estamos atendiendo al público para hacernos ver los productos que tenemos a nivel nacional. Cuénteme un poquito más cuáles son estos artículos que ustedes van a ofertar. Bien, los productos que tenemos como liquidación tenemos de todo, tenemos desde refrigeradoras, televisores, tenemos productos de ferretería, tenemos audio y video, perfumes, instrumentos musicales. En fin, tenemos una amplia gama de productos que están a precios espectaculares, precios de liquidación. Háblame un poquito de los precios por favor, hasta valores, no sé, ¿de cuánto podemos encontrar? Bien, en efecto, hay productos que podemos encontrar en la liquidación desde 5 dólares en adelante. Productos que podemos encontrar hasta 1.000 dólares en una moto, 500 dólares en una moto. Hay precios módicos, hay muy buenos precios que la gente puede acercarse y hacer sus compras sin ningún problema. Y va a ser muy llamativo la liquidación. Por supuesto, hay que aprovechar, pero yo quisiera preguntarle algo con respecto a los pagos. ¿Pueden ser en efectivo, además efectivo de pronto con tarjeta de crédito? Sí, en efecto, los precios que estamos promocionando son de contado en efectivo, o puede ser también vía tarjeta de crédito corriente o diferido. Se le recarga pues un poco el interés del financiamiento de la tarjeta, pero más enfocado al contado contado. Claro, pero bueno, en todo caso igual le dan las facilidades también a las personas que no pueden hacerlo al contado, ¿correcto? Por supuesto. ¿El lugar es Yunguilla? Sí, es en Yunguilla, en el kilómetro 56, vía Cuenca Machala, el lugar del Parque Extremo, donde siempre hemos realizado este tipo de ferias. Esta es la segunda feria que realizamos en los dos años seguidos y hemos tenido excelentes resultados. Eso le iba a preguntar, ¿qué tal le han ido los otros años? ¿Es una buena respuesta? Sí, sí, siempre dándole más fuerza, más empuje a la feria. Este año hemos tenido resultados que no esperábamos tenerlos, versus el año anterior, y esperamos seguir, vamos a tener esta fecha ya institucionalizada en la empresa para seguir haciendo todas las liquidaciones de todos estos años. Perfecto, esa es una buena noticia. Muchísimas gracias Patricio por acompañarnos esta tarde. Éxitos y que les vaya muy bien. Estaremos conversando, estaremos muy pendientes de seguir en boda. Listo, muchas gracias María Antonieta. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es.